Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Autopacífico Tuluá lanzó oficialmente la camioneta Chevrolet Trade Blazer y el vehículo Chevrolet Cruze, vehículos de alta gama que ya están a la venta. Autopacífico sigue demostrando por qué es el concesionario número uno en el Valle del Cauca. Este fin de semana lanzó oficialmente su camioneta Chevrolet Trade Blazer, un vehículo de alta gama y tecnología. Queremos estar aquí presente en Tuluá, presentando este supercarro, la Trade Blazer, con su nueva cara y su nuevo diseño. Estamos muy contentos, nosotros desde que llegamos aquí a Tuluá, Autopacífico ha sido una empresa muy bien acogida por todos los tulueños. Y lo que queremos ahorita es rendirles un homenaje a ellos, quienes son nuestra razón de ser. Estamos esperando que nos acompañen esta noche, es muy especial para nosotros definitivamente, porque estamos ofreciendo en este momento la mejor 4x4 del mercado. Y sabemos que cuando la vengan y la conozcan, estamos seguros que se van a enamorar de ella y la van a llevar. Este vehículo con motor Duramax de 2.8 litros y más de 200 caballos de fuerza es ideal para todo tipo de terreno, contribuye al ahorro de combustible y garantiza la seguridad de sus ocupantes. Porque logramos tener 50 mejoras o 50 desarrollos en un solo modelo de un cambio generacional al otro. Entonces, ¿qué hicimos? Mejoramos el peso y eso nos ayuda o le ayuda a la gente que la vaya a comprar. En un tema de consumos, la camioneta va a consumir menos combustible. Este es el primer vehículo de nuestra gama o de este nicho de mercado que ya viene con Cacer Bax. Mejoramos el tema de dirección, la camioneta hoy en día tiene una asistencia electrónica de dirección. Mejoramos un tema de iluminación, mejoramos un tema también, hoy en día tenemos sensores de colisión frontal, tenemos sensores de cambio de carril, creo que es el primer vehículo en este segmento que tiene este tipo de mejoras importantes que es pensado en la seguridad de los ocupantes. Sigue siendo un vehículo de trabajo, neto, su punto fuerte es ese, el barro, el agua, la trocha, hierba, todo este tipo de cosas, pero se puede comportar como un automóvil. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando tú te montas en una Chevrolet Trailblazer, no importa que vayas en el último puesto, que es el que llaman el de los músicos, sigue siendo un carro confortable y un carro agradable. Es una camioneta de siete pasajeros. Las opciones para adquirir estos vehículos son muy amplias. En Autopacífico encontrará mecanismos de financiación. En Tuluá y en Buga tenemos la mejor oferta de vehículos, pero de manera adicional que conozcan los nuevos diseños, los nuevos modelos, la nueva tecnología que tienen hoy nuestros carros. Somos líderes en tecnología en estas marcas de alta gama y obviamente tenemos otros diseños accesibles para todos los mercados. La tecnología de sus diseños, las ofertas especiales y el servicio personalizado son la mejor experiencia que viven sus clientes y ellos así lo demuestran. Quiero felicitar a Autopacífico por esta nueva gama de automóviles que está sacando. La verdad que son automóviles con una tecnología de punta, una tecnología de última moda. Estamos gratamente sorprendidos por toda esta tecnología que nos ha traído hoy en día Autopacífico. Bueno, la Chevrolet 3B es una camioneta de buen desempeño, el tamaño me parece muy interesante, es un carro bastante grande y con la tecnología que maneja esta Chevrolet es un carro de muy buen desempeño. ¿Cuánto es el Chevrolet Cruze? Me gusta mucho que es un carro, las de acá no son un estilo deportivo, tiene motor turbo y para que desempeñe la versatilidad del vehículo es muy interesante también. Estaba escuchando unas ofertas que tienen, unos bonos que están regalando y me parece que realmente es muy atractivo para los clientes que están adquiriendo un vehículo Chevrolet. Cinco concesionarios en el Valle del Cauca confirman por qué Autopacífico es el mejor. A todos los centrovallecaucanos que vengan al concesionario, que lo conozcan, que disfruten, queremos tener placer de atenderlos, porque en Autopacífico tenemos pasión por los autos, pasión porque tengas uno. Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver.